Hola a todos, qué placer saludarlos. No se olviden de descargar OneFootball, que es la aplicación número uno que tiene el reporte mundial y seguramente hoy en las portadas tendrá mucha información del Boca River, del superclásico de fútbol argentino que se viene y que nosotros también ya estamos palpitando y mucho en la Argentina. El plantel se entrenó hoy por la mañana en la Bombonera. Allí Ibarra decidió diagramar una práctica de fútbol, un ensayo formal, un once inicial que se empieza a perfilar para jugar el fin de semana. Me gustaría, después de mencionarlo, que vos comentes si te gusta este equipo para recibir a River. Rossi, Advíncula, Zambrano, Figal y Fabra. En la mitad de la cancha, Paul Fernández, Varela, por izquierda Payero y arriba Langoni, de nueve Benedetto y por izquierda jugó Briasco, o sea, es la delantera que enfrentó a Colón en Santa Fe. La duda pasa por tres lugares hoy por hoy. Primero, si Marcos Rojo, que trabajó aparte y evoluciona bien de la molestia muscular, está para jugar este fin de semana, ser titular y ahí cambiar el esquema táctico, o sea, jugar con cinco defensores o con la línea de cuatro, reemplazando probablemente a Zambrano. En el equipo y Figal se corre de dos. Esa es una duda. La otra es lo que hoy ensayó el entrenador, Ramírez, reemplazando a Payero. Y la última opción, obviamente, futbolística, que también ensayó Ibarra hoy durante el partido, es Oscar Romero en lugar de Briasco. Veremos por quién se perfila para jugar el Superclásico. A vos, a vos, con respecto a este once, ¿qué te gustaría? ¿Está bien lo que probó, lo que ensayó? ¿Harías algún cambio? ¿Moverías piezas? ¿Irías por otro sistema táctico que también esto no hay que descartarlo? Bueno, me gustaría mucho leerte. Ya palpitamos el Superclásico, ya estamos dispuestos para vivir lo que será una jornada más de fútbol argentino. Apasionante jornada. 1.200 efectivos, la policía, la Ciudad de Buenos Aires. Seguridad privada también, agregada a esto. Un operativo que arranca muy temprano, pero que recién a la una de la tarde van a abrir las puertas, cinco horas antes del encuentro se van a abrir las puertas. Están habilitados los socios activos que hayan presenciado seis partidos de los nueve disputados durante la Liga Profesional. Además, agrego algo a esto que es muy importante, los adherentes también tendrán la posibilidad de estar y se habilitará un carnet de aquellas personas que también presenciaron seis partidos de los nueve disputados por la Liga Profesional. Así que tendremos un marco espectacular, con una bombonera que luce así. Así está la bombonera. Divina, divina, esperando por el Boca de Ríder. Por otro lado, la información indica que a Agustín Rossi le dijeron desde el Consejo de Fútbol que la negociación está abierta. La oferta hecha en su momento sigue latente. Agustín Rossi no acepta la propuesta que le ha hecho Boca. Por eso deberán modificar algunos puntos para ponerse de acuerdo y tener a Agustín Rossi en Boca después del 30 de junio del año que viene. Eso va a quedar supeditado a las charlas que tengan. Pero también es otra información que tenemos de la jornada de hoy. Ahora sí, cuídense y que tengan una excelente jornada. Chau, chau.